En lo personal lo sentí muy lindo, porque uno siempre trata de, cuando hay más chicos, de llegar a ese objetivo, a ese momento, pero triste por el resultado, que no se nos dio el partido, creo que hicimos todo lo posible para ganarnos y en una pelota parada nos complicamos solos. Bueno, en lo personal, bueno, justamente esto de debutar, que el técnico apueste a vos, que salgas desde el inicio, realmente es un envío anímico importante. Sí, sí, como vos decís, me dio toda la confianza a él, el cuerpo técnico, los compañeros, el grupo. Y bueno, esa confianza que me dieron, traté de transmitirla ahí a la cancha. Mantuvimos un orden en el primer tiempo, creo que en el segundo, por ir a buscar un empate o por querer ganarlo, me desordenaron un poco, así que nada, hay que seguir trabajando. ¿Cómo te sentiste vos volviendo nuevamente a tu posición? Bien, bien, cómodo, ya lo conozco en la posición, así que no me costó para nada. Estuvo un poco impreciso, sí, en el partido, pero bueno, cuestión de seguir trabajando y seguir para adelante. ¿Se sienten un poco de responsabilidad en lo que fue, digamos, en el primer gol, en la apertura, digamos que estuvieron ahí y no lograron despejar el balón? Sí, sí, creo que tenemos responsabilidad de todo. No tan solo uno, solo acá somos un grupo, entonces la responsabilidad de todo y todos juntos lo vamos a sacar adelante. ¿Cómo están anímicamente, teniendo en cuenta estas derrotas consecutivas, con un nuevo entrenador, tratando de por ahí absorber su idea futbolística? Sí, sí, estamos tratando de cambiar la mentalidad. Es un sistema nuevo, es un técnico nuevo, es una idea nueva. Venimos dos años de un trabajo totalmente distinto de lo que veníamos siendo. Nos va a costar un poco, obviamente, hacer el trabajo que quiere Darío ahora, pero estamos de posición para tratar de salir de esta lo más anteposible.